únicas tres películas y lentes que se han localizado en México, que están puestas para su consulta. Apenas estamos restaurándolas digitalmente, pero sí están digitalizadas y están subidas y ustedes pueden encontrarlas ahí. Y también materiales que se hicieron en la universidad, películas que la universidad produjo y cápsulas que tienen que ver con la historia, por supuesto, del arte en México, que es lo que ustedes pueden encontrar ahora en cine en línea. Esto en cuanto a la subdirección de difusión, que además, pues bueno, es quien hace las exposiciones. Contamos con muchas exposiciones que son itinerantes por el país y que de manera también digital hemos podido prestar para algunas puestas de cosas, homenajes a cineastas mexicanos, como nuestros grandes fotógrafos en Estados Unidos, básicamente. Tenemos una coordinación de acceso que es fundamental. Todo lo que nosotros permitimos que se exhiba en el extranjero de nuestro material pasa por ahí. Ahí se solicitan a los festivales internacionales. Les sigue pareciendo muy importante la exhibición en 35 milímetros. Entonces, todavía nosotros trabajamos con facilitar este tipo de materiales. Por ahí se solicitan toda esta coordinación de acceso. Tenemos una coordinación de programación porque exhibimos en cuatro salas las películas, las exhibimos digitalmente y en 35 milímetros. Y yo quisiera decirles que contar con una asesoría muy directa en informática ha sido básica para que nosotros podamos empezar a trabajar en lo que va a ser un laboratorio de preservación, o sea, de restauración digital que estamos recién montando.